No sé, que pese lo que quiera, la mayoría de los mionques. Sobre 180. ¿Pesará lo que? ¿Pesará lo que? No es que un alza. La de la casilla era este. Yo digo ese. No sé nada, no digo nada, porque debe estar algo gordo. Ahora son los cuernos y a la mayoría de los mionques. Sí, pero así. Era más blanco. ¿Cuál era ese? ¿Cuál era ese? El hueso, aquel corriente. ¿El de la vaca grande que vendíamos? Sí. Está más gordo este. No, es que está un pedazo más gordo. ¿Cuál era la que te encontraba al día? ¿Cuál era la que te encontraba al día? ¿Cuál era? ¿Cuál era la segunda o la tercera? ¿La tercera, eh? ¿Cuál era? ¿Cuál era la tercera? ¿Cuál era la tercera? ¿Cuál era la tercera?